¿Te acordás, milonguita vocera, la pebeta más linda y chiclada, la joyera cortó de las trenzas y en las trenzas un beso de sol? Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina en un tango chamusarte guajito de amor, esterecita. Hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de clasera, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy te harías toda tu alma por vestirte de perca. Cuando sales a las madrugadas, esterecita y aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ¡ay, si pudiera querer! Y en Perú, y en último tal, cual cotorro te saca un bacán. Hay que son ejercita que sientes, sin llorar, dicen que es el santo. Ay, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de perca.